y es que la canción fue fue no es diabólica firma félix cumbea ya le creen dañar su fama belladona vino el respetado interviera lo buscan con crisis y no quiere que pongan creíces es destacado intérprete y compositor de merengue y bachata sterling fritt más conocido por su nombre artístico como félix cumbe vive un importante momento en su legendaria carrera tras recibir el amor y la acogida del público dominicano de nuevas y viejas generaciones quienes 25 años después disfrutan del fui fue su pegajosa bachata y salió al paso de las versiones de gente que parece que no tenían oficio en ese momento que comenzaron a decir que esa canción es satánica pero desde tengan sé yo sé al principio que fue que se desténgase porque al principio al principio cuando yo empecé a escuchar esa canción de cheiri que fue que la pegó yo no entendía nada de lo que decía la canción sinceramente cuando yo busqué la letra yo entendí anoche yo tuve un sueño contigo soñé que te abrazaba te besaba y que lo otro no puede ser lentamente el corre fue 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 o se oye detrás de la cortina y colinas pero que no hay nadie abólico ahí a menos que usted se tú sabes llegue son niveles en ese momento pero no tiene nada raro a esa canción bueno no se habría que estudiar porque mucha gente que estudia la canción a ver la letra y los significados tiene nada raro pero yo no te hicieron que tiene algo raro pero hay mucha gente que quizá le encuentra un sentido a alguna palabra por ejemplo soy yo detrás de la colina que es lo que se oye detrás de la colina porque como una africana que si yo que entiende entonces la gente la colina es la forma la monta el espaldar de ella tú sabes qué ok pero que sólo tú que está entendiendo eso hay mucha gente que entiende que la colina y la africana es una buena buena la gente le quiere dañar el sonido a películas no nadie le quiere dañar eso el único que quieren reír de ese sonido es crazy y está bien porque está haciendo su diligencia y nadie quiere dañar el sonido porque está súper bien miren que lo que pasa señor la música son expresiones populares de los pueblos y por eso que usted ve que hay gente que le cantan a la delincuencia uno le cantan al amor otro le cantan a los cuernos otro le cantan a la vida en fin hay de todo es una gama y esa diversidad de colores es lo que hace a la república dominicana rica musicalmente es un tema que cuando yo lo escuché por primera vez quedé atrapado en ella porque yo lo veo como una obra de arte lo veo como desde la parte de vista musical por eso es que digo por ejemplo yey concepción y yo estábamos hablando de esto y quedamos encantados con esta obra de arte porque porque analizando la composición literaria del tema habla precisamente de la creencia popular de la mestreza para que usted me entienda la gente que le gusta esa vaina sabe de lo que estamos hablando y lo dice claro que no es de aquí que es de más allá y que ese que duerme contigo no eres tú que es mío que sé yo entonces si usted lo analiza en lo que es la línea melódica de la canción usted va a escuchar hay una campanita típico de los ritos de los rituales populares o sea ese clín 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 que escucha la segunda parte luego del coro atención rúscate que te gusta muchísimo esa gente se escucha y el clín 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 la campanita así que eso por otra parte pero porque yo me lo encuentro una joya porque que hay también tú escucha un silba un silbato típico del gagá o sea es una fusión de gagá y bachata entonces la composición literaria que tiene el tema donde él narra un sueño erótico entiende que es una locura con una chulería quién no se ha soñado donde tía levante la mano aquí levante 3 y quién no se ha soñado en eso bien se nos ha soñado e y la hipólito que está mal y ya no espérate porque quiere crucificar la tensión la estilla el asunto de un palo que es una estilla pero que yo no te hicieron esa parte de la línea literaria pero si no vamos a la línea melódica es una canción que tiene 11 una línea rítmica por encima por encima por encima del nivel bendiciones para ustedes de todo lo que están repito la línea melódica está por encima del nivel y para mí es una bachata que yo la veo como una pieza musical la cual usted puede disfrutar algo de la quiera dar el matiz es una cosa yo lo veo de ese punto de vista si hay mucha inclusive hay muchos temas que son que van más basado en el tema y nadie le pone asunto ahora como es feliz cumbre y sabemos que feliz cumbre tiene sus raíces no es nacional haitiano es nacional haitiano pero que trae la música con raíces de haitia de gagá y mira te voy a explicar algo que indagando indagando mucho uno de los más grandes compositores e investigadores que tiene la música de la república dominicana fue el terror luis díaz y yo analizando el tema baile en las calles la línea melódica y la línea rítmica que tiene esa canción se parece muchísimo a temas que que surgido en haití que te digo con esto que haití también es conocidos aunque no están expandidos como nosotros pero tienen una cultura musical muy buena muy bella hoy eso finos muy traicionales entonces esa fusión que se hizo de la bachata con la música haitiana no es nueva se ha hecho muchísimo los merengues hay muchos merengues lo que ahora mismo no no me llegan unos cuantos me llegan siglos de luis díaz ese baile en las calles que se parece mucho a un tema haitiano no lo recuerdo ahora cuál es el nombre es como una fusión me voy a entender juan luis guerra muchas canciones de en haití las versiones en francés y creol las versiones para dominican en muchos de sus y en muchos de sus discos o sea que no es algo no es algo nuevo y no es algo del otro mundo como aquí algunos quieren venderlo que es algo que dejarnos de vaina oye tú sabes cuál es la grandeza de la música que la música no tiene frontera y la música no conoce de ideología y la música no existe de que bloqueo de que que tú no vendrá aquí no porque ya es con esto entra cualquiera y todo el mundo te escucha porque lo que vivimos para mí la música es de todos los artes la que yo más disfruto y yo si tiene buena buena línea literaria si tiene buena línea rítmica yo me la gozo sin importar de donde venga oye tú me escucha mi bandido de roche bandido 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 o sea muy diverso muy diverso claro son de bandido de roche y algo llaman no es cerrado pero ahí ambos tú le ha dado seguimiento yo empiezo con bandido y después el breve espacio en que no está de pablo milanés y